Ima te presenta... El Tom puede salir Talking Tom and Friends temporada 2 en español. O no podemos salir el Talking Tom and Friends temporada 2 antes que hagan los vídeos de Talking Tom Short Bombar y Darwin. ¿Por qué no? Así Tom vamos ya sacalo el Talking Tom and Friends temporada 2 en español ahorita mismo. Desesperados y si no esperan no hago el Talking Tom and Friends temporada 2 en español. Así pendejo gato gris de un juego te vamos a echar rayo la serie a ventarte al cielo. No mierda me la van a pagar gombal el gato y Darwin el pez. Hola me llamo Raton O. Hola Raton O te padeces a los porquitos de Angry Birds. Hola Raton O tú también estabas ventando a Talking Tom que bueno vamos a ventar a otra personas también. ¿Qué un minuto ventaron a Talking Tom solo? Por no poner en español voy a llamar a su mamá y papá. Nicole, Gombal y Darwin ventaron a Talking Tom para regresar Talking Tom and Friends temporada 2 en español. Gombal y Darwin están castigados por 1, 2, 3, 43, 21, 12, 30, 98, 78, 44, 49, 87, 78, 90. Años por echarle rayo la serie y ventarle al cielo a Talking Tom vayanse en a su cuarto los dos. Y gracias a ustedes Raton O los llamo a nosotros. ¡Ah!